También mencionaba Juan Ferrer, para plantear que el modelo IMSSEN-STAR de atención médica es un modelo que tiene que garantizar un piso mínimo de atención, es decir, en esos hospitales rurales, de zonas lejanas, de poblaciones más pequeñas, tener y garantizar esas especialidades troncales en donde está quizá el 80% de las necesidades. Mediatría, ginecología, cirugía y anestesia, medicina interna, medicina familiar también. Pero que en lugares como este, tan extraordinarios, ese piso es el mínimo y entonces se crece hacia arriba en el número de especialidades. Y que incluso, en muchos casos, hay especialidades que superan la cobertura que se puede tener a nivel nacional. Y eso va a ocurrir aquí, porque aquí hay especialidades que no se ven en muchos otros lugares. Psiquiatría es un buen ejemplo. Neurología, que se tendrá también aquí. Cirugía maxilofacial. Son cosas que no se encuentran en todos lados. Y entonces el modelo se tiene que adaptar siempre hacia arriba, siempre en buscar mayor cobertura. Y la otra es que el personal es la clave del funcionamiento del propósito del programa de salud para el bienestar y del modelo del bienestar. El personal que ha estado siempre en los hospitales atendiendo, que tiene experiencia, que tiene ganas de trabajar y de seguir trabajando, que le ha estado esperando durante mucho tiempo lograr su basificación. A ellas y a ellos darles esa garantía. Esto es con ellos, esto es con ellas. Nunca contra ellos, nunca a pesar de ellos. Es haciendo el equipo más fuerte posible, pensando todos juntos a quienes nos debemos. Las personas que no tienen seguridad social y que se van a venir a atender a este hospital. Y en tercer lugar, y algo bien importante, es que esto a nosotros nos impone como Seguro Social en también seguir mejorando la calidad de la atención en el Seguro Social, en el régimen ordinario para los derechohabientes. Se lo comentaba yo ahorita al doctor Julio, tenemos que tener capacidades más resolutivas en Tlaxcala. Y durante muchos años quizás se pensaba que como estaba Puebla cerca, todo se podía mandar para allá. Y entonces, teniendo bien Puebla, se tenía que pensar en buenos servicios de traslado. Ahora ya no es así. Tenemos que ser resolutivos aquí en Tlaxcala y tener mejores capacidades en trasplante renal. Y mejores capacidades y tener la primera sala de hemodinamia de todo el sistema aquí en Tlaxcala, allá en la roma.